Música Hombre, eso es como el colofón a una trayectoria que viene realizando el club desde hace ya bastante tiempo y entendemos que era necesario y por supuesto encantado de recibir todo tipo de asociaciones y más si se trata de críos, no tenemos ningún objetivo en cuanto a cerrar el cupo, ni el plazo, ni las condiciones, ni nada evidentemente aceptamos encantado a todos los críos, tanto de una edad como de otra y con todos sus factores y encantado de recibirlo Pues sí, la verdad que conozco al club desde hace muchos años porque yo soy casi vecino del club y la verdad que a mí siempre me han acogido bien personalmente y a nuestra asociación también es decir que cada vez que hemos pedido colaboración lo hemos tenido a mano hemos colaborado tanto con el club como con su gente, que al fin y al cabo es lo que queremos la gente, que es lo que hace que forme un club y lo que se hace es un club verdaderamente inclusivo Pues sí, verdaderamente yo voy a apuntar a mi hija en la escuela de verano yo apuesto por la inclusión, por la diversidad, que es lo que hace una sociedad rica un club que forma parte de la sociedad, también sea inclusiva y que todos los niños y todas las niñas de nuestro entorno y del club vivan esa normalización, que es lo que al fin y al cabo yo personalmente busco y Sedan como entidad también busca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!